Hoy los estoy saludando desde el municipio de San Juan de Betulia y quiero mostrarles la ruta del color para que se animen a ver y disfrutar de esta iniciativa que impacta a toda una nación y es lo que estos jóvenes amigos del parque están logrando con todo este recorrido. Bueno, la idea de las casas es darle valor y recuperarlas exaltándole su resistencia en el tiempo, son casas de 100 años, 90 años, entonces que bonito que con la ruta del color se llenen de arte y de vida y transformación. Estamos adelantando este proyecto hace aproximadamente un mes, llevamos 7 casas intervenidas y la idea es que Betulia tome otro rumbo a nivel cultural, atrayendo turistas, que toda esta calle principal se vuelva un corredor donde la gente pueda venir a adquirir productos que encuentren en las casas intervenidas, diabolines, cazaves, todos nuestros productos típicos de acá y volver a Betulia un destino turístico y cultural de Sucre. Una iniciativa que solo está empezando y que ha generado impacto en todas las redes sociales, para venir a visitarlas, para venir a tomarse fotos, para conocer sus historias. La idea es que cada casa cuente su historia y cada casa hable, por decirlo así, cada casa exprese su memoria. Bueno, hay muchas casas que se han reflejado las historias y gustos de las personas que allí habitaron. Un ejemplo de la de la mariposa de Gavir García Márquez, allí en esa casa vivía un señor llamado Manuel Gil, poeta, que le gustaba, buen conversador, le gustaba la lectura, entonces quisimos hacerle ese homenaje con esa obra literaria de García Márquez. Encontramos otra casa de una señora de 104 años, Delfina Ortega. Se ha dedicado gran parte de su vida a tejer colchas de retazos de tela. Se le quiso plasmar en la casa esa labor que la ha distinguido, que la ha resaltado en el pueblo por muchos años. Estamos con la señora Delfina, la cual se va a hacer un honor a ese trabajo, a ese tiempo y a esa dedicación de hacer colchas. Así que no dejen de visitar San Juan de Betulia y la iniciativa tan bonita de la Ruta del Color, donde esta mujer es una de las patrocinadoras y de las que propician y las que hacen de este un hermoso trabajo y una hermosa forma de mostrar lo que somos y lo que tenemos, nuestro pueblo y nuestra identidad. Un saludito para la cámara, señora Delfina. Miren, y besos también tiran, vean. Con 104 años y ella firme para servir a los que llegan. ¿Qué se siente tener la casa así? Oh, muy bien, mucha alegría, con la vida de que la hayan arreglado, muy bien. Muy bonita, ¿verdad? Sí, claro. Y le quedó muy bonita. Espectacular. Y hace una hora lo que usted hace, ¿cierto? Así que vénganse para Betulia a disfrutar de esta ruta, la Ruta del Color, la Ruta del Color aquí en San Juan de Betulia. Cuando llega a estos lugares encuentra toda la gente del pueblo reunida en torno a esta iniciativa de la Ruta del Color aquí en San Juan de Betulia. De hecho, se ha hecho realidad porque toda la comunidad se ha integrado, desde más pequeño hasta más anciano y todo contento, alegre y poniendo un poquito de su apoyo. Vamos a sacar todo esto adelante y todos los proyectos que van a venir porque no solamente es este, sino muchos más. Yo creo que este es un proyecto que vale la pena apoyar, que vale la pena resaltar. Y invito a toda la gente que pueda venir a apoyar, que esto es algo que impacta nuestro territorio y que qué rico que esta idea se replique en todos los municipios de nuestra costa caribe. Así que las invitaciones para que vengan a San Juan de Betulia y disfruten de todo este proceso. A todo el mundo lo invita para que pinten, para que arreglen, para que hagan el guarapo, para lo que sea, pero que vengan. Así que cuando ustedes vengan a la Ruta del Color en San Juan de Betulia, van a encontrar detrás de cada color, de cada imagen y de cada diseño, una historia por contar, un sueño y una personalidad. Así que vénganse a disfrutar de la hermosura de estas casas que hacen parte de la Ruta del Color. La invitación para que la gente venga. Ah, bueno, vengan a San Juan de Betulia, gente muy amable y acogedora. Y unida. Ah, no, sí, eso sí, bastante. Eso, entonces, a venir, a visitar... San Juan de Betulia. Eso.